¡Escide! ¡Calgue! Estimada señora Palmira, hoy tuve el agrado de recibir su honorable carta y me ha llenado de satisfacción y de emoción el saber que usted y muchas madres iban a verle a Daniel, mi hijo cuando estuvo internado en el hospital militar yo se lo agradezco de corazón señora porque sé que lo hacían de corazón porque muchos de estos soldaditos necesitaban el cariño y el amor de una madre y además nosotras, las madres al estar lejos de ellos rezábamos y pedíamos a Dios por todos esos soldados que tuvieron que dar sus vidas para recuperar lo que es y será nuestro Mi mamá falleció justo hoy es el aniversario, el 31 de marzo del 2012 cuando tuve que limpiar la casa desocuparla bueno, me volví a encontrar con estas cartas porque yo las había leído yo soy el muchacho que estaba en la segunda cama del hospital militar de Comodoro mi nombre es Raúl Lino Flores me siento muy contento de que le haya escrito mi madre para hacerle saber que yo me encontraba bien Estas escenas se repitieron durante varias horas durante el día de hoy en Comodoro Rivadavia creo que toda la población como siempre como siempre la población de Comodoro Rivadavia se volcó no solo en forma orgánica sino también individualmente cuando se declara la guerra mi mamá con otras mujeres y habiendo tenido dos hijos que habían hecho el servicio militar y que estuvieron lejos de casa pensaban esos chicos tan chiquitos que estaban así cuando empezaron a llegar los heridos fue una de las primeras que fue empezar a visitarlos a llevarle cosas para comer a ofrecerse si quería escribirle a las familias Esta carta la estamos escribiendo los padres de Raúl y en presencia de sus hermanos menores que son muchos Es bueno comunicarse con otras personas más en estos momentos en que estamos siendo tomados a pruebas por las potencias que integran el Tratado del Atlántico Norte OTAN Bueno señora ahora le contaré que después de haber estado en Comodoro fuimos trasladados al Hospital Militar Campo de Mayo en la provincia de Buenos Aires Fuimos atendidos hasta la recuperación total Como se digan, llegando heridos de las islas fuimos trasladados nuevamente a la unidad de origen que cada uno pertenecía Mucho tiempo siguió yendo al hospital y bueno lo único que me quedan esas que fueron las contestaciones a las cartas que mi mamá le hizo a alguna de las familias habiendo estado con sus hijos Bueno señora le doy las gracias por haber ayudado a mi hijo cuando más me necesitaba Seguramente cuando usted conteste o lea esta carta yo ya no estaré acá Quiero que no me deje de escribir Muy cariñosamente me despido de usted deseando que me escriba pronto Y me despido de usted con un beso y un fuerte apretón de manos Hasta pronto y muchas gracias Carmen de Baluzi Gracias por habernos visitado Raúl Raúl